En la semana de receso escolar se ha disparado la accidentalidad vial. La Comisión de Ordenamiento Territorial dio a conocer las cifras mortales que dejan los siniestros de tránsito ocasionados por motociclistas donde los más afectados son menores de edad. La invitación es a acatar las normas de tránsito. La hermana de esta mujer perdió la vida tras ser embestida por un bus de servicio público conducido por una persona con un largo prontuario de infracciones y multas que así seguía manejando. El Estado y las instituciones socializadoras de valores le daban una licencia de conducción para salir a matar. Le ponían en un bus la vida de 72 personas. Accidentes de tránsito. ¡Ha llegado la ambulancia! Fenómeno que de enero a agosto de este año dejó 4.213 muertos en las vías del país catalogado por las autoridades como la segunda causa de muertes en Colombia. Más de la mitad corresponden a motocicletas, 2.272 motociclistas han perdido la vía. Es una realidad. Las motos se han convertido en el detonante de las cifras fatales. Nosotros tenemos en el Caribe colombiano además un problema social muy grande que es el mototaxismo, que tenemos que trabajarlo con empleo, con oportunidades y con campañas. Los menores de edad son los más vulnerables. Cada cuatro minutos muere un niño en accidentes de tránsito. Esa es una cifra que a cualquier sociedad o a cualquier estado debería preocupar. El problema es más grave según se conoció en el debate. En general, los vehículos que se venden en Colombia no cumplen con los estándares internacionales mínimos de seguridad. Está un crecimiento de la motorización, pero está un crecimiento también de las víctimas. Se debe invertir esta relación. La accidentalidad vial, según el gobierno nacional, es un problema de salud pública que le cuesta al país 12 billones de pesos anuales.